Aquí comienza... Heroínas de Película Unos minutos de radio dedicados al fascinante y desconocido mundo de las compositoras de bandas sonoras Heroínas de Película Con Lamberto del Álamo, autor del libro Compositoras de Cine, La Otra Mirada Y Eduardo Manola, crítico, escritor, divulgador de la música cinematográfica a través de su web TheMoviesCourse.com Con la participación especial de la musicóloga Ana Ho Ortiz Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Heroínas de Película Y bueno, la heroína que les vamos a presentar hoy es una persona ciertamente especial Tan especial y cercana que será ella misma la que se va a presentar y lo va a hacer Como lo van a escuchar a continuación Hablando un correctísimo español con un leve acento peruano Hola, me llamo Selma Mutal Mi acento peruano se debe al hecho que nací en Perú De madre holandesa y de padre de origen sefardí, nacido en Estambul Soy compositora y una gran parte de mi trabajo está orientado hacia la industria audiovisual Hasta el día de hoy he compuesto la música de varios largometrajes de directores de cine de distintos países Y desde París, ciudad en donde vivo, envío un caluroso saludo a todos los oyentes de Radio Villalba Y agradezco a los organizadores de Heroínas de Películas por su interés por mi persona así como por mi obra Muchísimas gracias Dicen en mi pueblo que los músicos hacen un contrato con una sirena Si quieren saber cuánto durará, durará el contrato con esa sirena De un campo oscuro tienen que coger un puñado de quinoa para la sirena Gracias a ti Selma Y lo que están escuchando es un fragmento de la banda sonora de La Teta Asustada Película de la directora peruana Claudia Llosa Concretamente se trata de la canción de la sirena Primero en la voz de la protagonista Magali Solier Y luego en la versión pianística de Selma Mutal Precioso tema No dejen de ver la película Es muy buena Aunque con una temática fuerte, claro Pues tiene que ver con el trauma sufrido por las mujeres violadas Durante la época del terrorismo en el Perú Es curioso, ¿no? Porque escuchando esta canción de la sirena Es fácil darse cuenta de que la música de Selma Mutal Tiene evidentes raíces andinas Aunque lo cierto es que Selma es una compositora cosmopolita, multicultural Y con una sólida formación musical Pues tú lo has dicho, Eduardo Cosmopolita y multicultural Pero dejemos que sea Ana, nuestra musicóloga de cabecera Quien nos dé algún dato más acerca de esta formación Bien, a ver, Lamberto Lo primero Decir que la familia de Selma Por parte de madre Era muy artística Su abuela holandesa Fue una muy buena pianista Y varios de sus tíos y tías Eran artistas también Así que el caldo de cultivo Fue el mejor posible En cuanto a su formación musical Fue precisamente en Holanda Donde Selma Mutal Completó sus estudios Unos estudios en los que El jazz y la improvisación Estuvieron muy presentes Heroínas de película Música de cine Con aroma de mujer Escuchamos ahora Un fragmento muy distinto Es el de la banda sonora Del elefante desaparecido Un thriller psicológico Basado de alguna manera En el mito de Orfeo El hijo de Apolo Que amansaba a las fieras con su lira Ustedes ya saben Orfeo es conocido por su atrevimiento Al bajar al reino de los muertos Para rescatar a su amada Gurídice Así es Solo que el Orfeo de esta película Es un escritor de novela negra Que busca desesperadamente A su novia desaparecida Hace años Haciendo un pequeño paréntesis Yo diría que En el elefante desaparecido El director peruano Fuentes León Juega un poco a ser El Hitchcock de Vértigo O el Brian de Palma De Obsesión En estas películas El protagonista También se adentra En el inframundo En busca de la mujer amada Bueno Aprovechemos entonces Para escuchar Este otro tema De El elefante desaparecido El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estamos escuchando Miguel y Santiago, uno de los temas de Contracorriente, otra de las películas de Fuentes León para la que Selma Mutal compuso su banda sonora. Antes decías que Selma se entendía muy bien con los directores. Pues yo te diría más, te diría que con Claudia Llosa y Javier Fuentes León, Selma tiene una química especial y ha establecido con ellos una especie de tándem. Fíjate la melancolía que transmite este tema de Contracorriente. La acción de la película transcurre en un pueblito costero peruano, aunque lo cierto es que trata de una historia universal. Escucha lo que dijo el director. Te lo leo textualmente. Mi película no es la historia de un pescador gay en Perú. Podría haber sucedido en cualquier parte del mundo. Bueno, claro, es que Contracorriente es una historia sobre la homosexualidad que combina lo cotidiano con lo irreal, tal y como también sucede en la más pura tradición literaria latinoamericana. Contracorriente Está sonando The Best Families que Selma Mutal compuso para Las Mejores Familias, película de 2020 también de Fuentes León. Así es, música en toro de comedia, porque lo es. Les recomiendo que vean esta última colaboración entre Fuentes León y Mutal. Una comedia medio oscura, como dice ella, que recuerda al mejor Almodóvar. Sátira, enredo, laberinto de pasiones y las mujeres tomando el mando de principio a fin. Si quieren, pueden ver Las Mejores Familias gratuitamente y con muy buena calidad en YouTube. Bueno, tomamos nota de la recomendación de Ana y también tomamos nota de la hora. Se nos terminó el tiempo. Los dejamos por hoy, pero los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo programa, aquí en El Tranvía, en Radio Villalba, cuando volvamos a traerles más heroínas de película. En la conducción, musicalización, edición y diseño artístico, Eduardo Manola. Idea, guiones y producción general, Lamberto del Álamo. Participación especial, Ana Jo Ortiz. Locución, Fernando Menéndez.